A casi 40 minutos de la capital del estado, se encuentra la comunidad de San Sebastián Teitipac, la cual está inmersa en la marginación, sus calles llenas de lodo por las lluvias y enormes piedras que tratan de contener los surcos que forma el agua. De acuerdo a la página de finanzas de Oaxaca, en el 2017, este municipio recibió del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios $1.102.755,48, y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $3.385.930,82. Las carencias son muchas y el recurso no alcanza. La comunidad cuenta con luz y agua potable, pero no con drenaje ni calles pavimentadas, que los vehículos del servicio público y particulares tienen que transitar de manera lenta. El resto son carretas cargadas de milpa, alfalfa y demás productos de la cosecha. El pueblo, en vías apenas de desarrollo, campesino en su mayoría, ve pasar el desarrollo en los pueblos vecinos, mientras San Sebastián Teitipac espera paciente que el tiempo y los años traigan el desarrollo a la comunidad regida por el sistema normativo interno. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.